Ay, tiguita mía, la que va a que Dios convirtiera en mujer para vivir en mi vida. Por eso quise cantar y gritar y ya te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, que es tu nombre y un cliente de amor. ¡Gracias por ver el video! En la que va a que Dios convirtiera en mujer para vivir en mi vida. Por eso quise cantar y gritar y ya te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo al hombre y un cliente de amor. Muy bien, ahí está. Ahí está esta bonita voz también, representando a la música de Nárcula. Y desde luego ahí está, para todas las futuras quinceañeras, porque esto se acostumbra mucho, si hablamos de teatro, desde luego en una parte primordial que forma parte dentro de los programas que llevan las quinceañeras. Los papás, por supuesto, de regalo, de cortesía a esas guapísimas y hermosas quinceañeras. Y qué mejor que con esta voz de tu persona, Salomón Arza. Quiero que me digas dónde te pueden contactar y cómo nace Salomón Arza en este ambiente artístico. Ok, bueno, lo primero es que por ahí ya estamos en un canal de YouTube, así aparece, como Salomón Arza. Por ahí también en la página oficial de Indiefi, con Salomón Arza. Y empezamos con este proyecto, tiene poquito tiempo, y quisimos empezar a explotar esa parte que habíamos dejado un poco desde niño, me había gustado mucho la música, por las circunstancias a veces que no tenemos la oportunidad de salir o de impulsar ese talento, pues lo fui dejando un poquito de lado, y ahorita dijimos, bueno, si no es ahorita, ya no es nunca. ¡Ay, pues qué bueno que sigas impulsando el folclore mexicano! Quiero decirles para todos los amigos que nos están sintonizando, un servidor, imagínense, no tenía en cuenta ser maestro de ceremonia, porque se inicia precisamente como bailarín y fue allá, estamos hablando unos 5 o 6 años atrás, representando a Tabasco ante toda la República Mexicana, y pues de regreso ya estoy aquí otra vez conduciendo, y qué bueno que tú hayas retomado este momento tan emotivo que sin duda, para todas las chicas que nos están sintonizando, ahí está, contratar a este gran amigo, Salomón Arza, a quien nos dejamos de nueva cuenta, con un tema más en esta primera transmisión en línea, Televisión Latia Paneca, aquí en Noche de Bohemia, y algo más. Gracias. ¡Bravo! 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 Pasaste a mi lado Estamos transmitiendo desde la página web de Televisión Latia Paneca, señores, pueden buscarlo en dongle, Pueden buscar TV La Teapánica y ahí pueden continuar viendo este programa de Noche de Bohemia Que tengan excelente noche, nos vemos en la página